Pásame la uca, 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 pásame la uca Cuando fumo la vene y se concha le vale, pura adrenalina con nuevo que el humo sale. Pura, pura, pura adrenalina con nuevo que el humo sale. Pura, pura adrenalina con nuevo que el humo sale. Pásame la hooka, pa' meterle dos toques. Uno de coco, otro de alba ni coque. Prende ese enfoque y teme ese enfoque. Vicky no la droga y no te aloque, si tú quieres se te busca. Decía Celia, este café le falta azúcar. Con Jimmy y su cula, con Vicky la machuca. La de peluca, como él le gusta cuando prende su hooka. Prende la hooka, la 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 hooka. Los fuman desde el Pity White hasta el RD Los fuman, los fuman, los fuman, yo me suéltelo otra vez Yo ma, yo ma, suéltelo otra vez Su cu, su cu, suéltelo otra vez Los fuman desde el Pity White hasta el RD Los fuman, los fuman, los fuman, son los bailes de reggae Prende la hooka, la hooka 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 Prende la hookah, prende, prende la hookah, prende, prende la hookah, prende. La hookah, la hookah. Mr. Beat, la hookah, la hookah. La hookah, la hookah. What to them? Song and lyrics on the mic, song and lyrics making classic. El song and lyrics, el song and lyrics, el song and lyrics. La side, Don Gio, Joma Music. Yo, Uca Skin, Panamá. DJ Zumba, yo, Chimbala. Tú sabes lo que es, Aneuti Bonnie. Ja, 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 ja.